Viene llegando el carnaval El carnaval de Maimara Viene llegando el carnaval El carnaval de Maimara Pasa la comparsa carnavalera Y en la quebrada de Le Baila Pasa la comparsa carnavalera Y en la quebrada de Le Baila Con esta sí, con esta no Por la ronda voy a pasar Con esta sí, con esta no Por la ronda voy a pasar Tocando characos, tocarla Mierda y llorarla Vamos al carnaval Vamos a lucharar, vamos a tocarla Mierda y llorarla Cuagua pa'l carnaval En la lomita del Arenal Con la lomita vuelve a brillar Y la crucecina de la campilla De noche y día nos ve bailar Y la crucecina de la campilla De noche y día nos ve bailar Fiesta alegre es el carnaval Para cantar, para bailar Fiesta alegre es el carnaval Para cantar, para bailar Tocando characos, tocarla Mierda y llorarla Tocando characos, tocarla Tocando characos Pregorio de la campilla El carnaval Cuando blaira es el carnaval Fiesta alegre es el carnaval